Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más a Cocina con Jespy, yo soy Jespy y me presento y bueno, simplemente hoy lo que vamos a hacer es una receta de pan súper sencilla, fácil de hacer el pan va a quedar súper esponjoso y van a querer hacerlo muy seguido entonces bueno, vamos a ver los ingredientes y la preparación, ¡acompáñame! Bien, bueno amigos, para los ingredientes de esta receta vamos a utilizar levadura, son 10 gramos de levadura, una cucharadita, 30 gramos de azúcar, 3 cucharaditas, un huevo, un cuarto de una media, media taza de aceite, 4 tazas y 3 cuartos de harina de trigo que todo uso o sin preparar y leche, pero leche vamos a utilizar solo casi medio, el litro completo no, casi media, de esta manera los ingredientes se los voy a dejar en la descripción. Bien, para la preparación vamos a poner nuestra levadura, aquí, el azúcar y la leche tibia, es importante que la leche esté tibia, ponemos nuestra leche tibia y vamos a diluir el azúcar cada vez que el azúcar esté diluida vamos a poner nuestra media taza de aceite y nuestro huevito un huevito listo, una vez lo tengamos así, vamos a colocar, vamos a poner por aquí cerca, el harina, pero vamos a agregarla de a poco, lo devuelve, porque si no, vamos a tener un tesoro, vamos a ir agregando de a poco y vamos a mezclar y vamos a tener un tesoro y vamos a ir amasando con la mano y así, todo el harina, simplemente y vamos a ir amasando con la mano si se les pega a la mano no importa no se preocupen por eso simplemente vayan colocando la harina porque todavía no lo he colocado completa este punto la vamos a sacar pero lo que vamos a hacer es poner la harina y lo vamos a llevar a casa un poco las manos amasar bastante 10 minutos más o menos hace falta harina como a mí en este caso simplemente coloca más y si era pasado el proceso tiene que hacer como 10 minutos aproximadamente y Gracias por ver el video. Bien, ya pasaron 10 minutos, vean este resultado que estoy buscando, que no se pegue a las manos, independientemente del desastre, no se lees que no se pegue a las manos, vean como tal, y es flexible, esta es la contextura que yo estaba buscando, entonces simplemente lo que vamos a hacer aquí es, hacemos una estirada más y empezamos a hacerla. Una bola, hacemos una bola así, de esta manera, y esto lo vamos a llevar otra vez al envase que tenemos y las vamos a reposar por una hora aproximadamente, hasta que duplique el tamaño y regresamos para seguir con la preparación. Y después de una hora que ha pasado, vean como duplico su tamaño, entonces esto simplemente lo que vamos a hacer es pasarlo para nuestro mesón, lo vamos a amasar un poco más por unos 2-3 minutos para quitarle el exceso de gas y continuamos, este para colocarlo de una vez en el molde. Y bueno, como duplico el tamaño, esto lo que vamos a hacer es, ponemos un poquito de harina, y vamos a sacar nuestra masa, en el envase, vean, y aquí simplemente vamos a quitarle por 2 minutos más o menos, vamos a amasarle un poquito. Esto es para quitarle el exceso de gas, entonces amasamos. Perfecto, y lo que hacemos es, con las mismas manos, en el caso, la dividimos en 2, así, reservamos todavía una parte y dejamos esta, ¿no? La otra la voy a hacer igual, solamente que este sí vamos a hacer. Entonces tengo aquí un molde, un té de estos cuadrados, vamos a quitarle el exceso de harina, así, ya enharinado, engrasado el harinado, para poner el pan. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el pan? Primero, vamos a agresar un poco. Y, con nuestro rodillo, un rodillo. Vamos a estirar un poco. Este es para conseguir la textura que queremos. Simplemente lo estiramos. Así. Y, estirar un poquito más. Así nos va. Un poquito más. Así. Y, simplemente lo que vamos a hacer es, enrollar, 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 arreglar. Y, ahí está. Tenemos un rollito. Vean. Entonces, ponemos nuestro molde. Ponemos acá. Y, esto simplemente lo que vamos a hacer es, volverlo a tapar, llevarlo otra vez a que repose por una hora. Y, después venimos a hacerle la decoración para ordenar. Y, bueno, después de una hora, vean el resultado. Que es así. O sea. ¿Qué vamos a hacer? Tengo por acá, este, una yema de huevo con una cucharadita de leche fría. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es, mezclamos esto. Y, esto es para barnizar el pan. Simplemente lo que vamos a hacer es, una vez que rompemos, hacemos esto. Misma frente. Bien. Vamos a barnizar. Es importante que la leche esté fría. Para que pase una buena emoción. Y, lo hacemos así. Lo arruzamos bien para que nos dé un excelente color dorado cuando se cocine. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto es lo que vamos a hacer es llevarlo al horno a 180 grados por 40, 45 minutos. Que, esto está bien doradito y crezca. Y, este, importante, llevarlo al horno sin recalentar. Simplemente prendemos el horno, metemos el pan y calculamos nuestros 40 minutos. Ahí a 180. Eso es todo. Entonces, lo que hacemos es, cuando esté listo, va a ser los 40 minutos, lo sacamos. Y ya lo desmoldamos y lo presentamos. Y listo. Pasaron los 40 minutos. Vean cómo queda. Me queda una buena, una buena costrita acá. Lo importante acá. Verdad que más. Lo importante aquí es desmoldarlo cuando esté caliente todavía. Ahí está. Ahí está. Vean cómo queda. Simplemente lo voy a poner acá. Y le vamos a hacer un corte. Le vamos a hacer un corte para que, vean, vean. Queda crujiente arriba. Y a los costados. Y vean esta belleza de pan. Y suavecito por dentro. Vean esa belleza. Vamos a cortar otro trozo. Y ahí se les desarma, porque se les puede desarmar. Vean, todavía sale el humo. Vean esto. Esa es la contextura que estábamos buscando. A ver, mira. Suavecito, suavecito, súper esponjoso. Entonces estamos listos. Lo que queda es probarlo. Y bueno, simplemente lo que queda es probarlo. Y bueno, simplemente lo que queda es probarlo. ¡Mmm! Divino. Animeses hacerlo en su casa. Es súper sencillo. Ya vieron cómo se hace. Y es súper sencillo. O sea, llevas un tiempito de tiempo de reposo en la masa, que es importante respetarlo. Y listo. Les queda así el panjocito como lo están viendo acá. Vean cómo queda ya. Espectacular. Es la idea que quede de esta manera. Y está perfecto para un desayuno, una cena, acompañamiento, una comida. Espectacular. Animeses a hacerlo. Ya por mi parte no me queda más que despedirme. Si les gustó el video, por supuesto, déjame un me gusta. Compártelo en las redes sociales para que les llegue mucha más gente. Suscríbete abajo en el botón rojo. Y ya nos veremos en un próximo video. Chao.